Iniciamos la batalla por la permanencia Hoy un atleta se despide de las competencias más feroz del planeta Por los famosos J.D. Ercintrón Y por los contendientes, el brujo Rafael Soriano Concentrados, listos 3, 2, 1 Comienza el domingo de eliminación Vámonos Aipa, no hay mañana Empuja, empuja Un atleta el día de hoy se retira de la competencia más feroz del planeta Si perdiera el equipo de los contendientes aquí en el circuito de fuerza Rafael Soriano sería el hombre que iría al duelo de eliminación de manera directa Si perdiera el equipo de los famosos Nicole Díaz Iría al duelo de eliminación Esa es la situación de ambos equipos Ya van colocando los esféricos Apenas comienza esto Pero el ritmo es feroz Saca ventaja J.D. Ercintrón Y a colocar las pesas en posición Una para cada uno Ya coloca la segunda Javier y sale de la alberca Ya la coloca el brujo Sale de la alberca Javier Sintrón También sale el brujo Levantan la lápida A toda velocidad conocen el circuito El menor porcentaje de victorias Para un caballero en el equipo azul es el del brujo Rafael Soriano Ya llegan al área de la puntería Así es, nomás déjalo ir Tienen que colocar tres nunchakus No importa todo En cualquiera de los tubos que están frente a los atletas Han fallado sus primeros tiros Esa es la primera etapa el día de hoy La segunda Colocar dos esféricos en posición En el pedestal No, no llevan ni uno Ya lo van a ver Ahí es, así es Fallen los dos Comenzamos el juego por la permanencia Comienzan a hacer los ajustes Uno para cada uno Recuerden son tres en total Lanza Javier Viene Rafael Soriano Eso, una más Le queda uno a Rafael Soriano Le queda uno a Javier Sintrón Lanza Javier Fallen Aquí viene el brujo Apunta, dispara Golpea, pero no se queda enredado en el tubo No se queda Ahora sí Javier Va a trabajar con el esférico también el brujo Los dos van a lanzar al mismo tiempo A esa plataforma Se tienen que quedar dos esféricos al menos cinco segundos en posición Se le cae la de Rafael Tiene una en posición Javier Sintrón Lanza Javier Se sale de la plataforma Lanza el brujo con la mano izquierda Intentó con la derecha y con la izquierda Viene Javier Quiere poner el primer punto Falla Coloca una a Rafael ¡Rafael! Y el punto Es para Rafael Soriano Hay magia en la puntería Comienza con el pie derecho Rafael Soriano Y pone el primer punto para el equipo de los contendientes En el juego por la permanencia Y el tiempo del brujo ¡2-20! Mira No sé si vieron cómo tiré O sea, yo los cogí En el medio Puse uno más arriba Pero por el medio Los aguanté a los dos Solo que los palos queden así ¿Cómo así? ¿Así? Exacto Y aquí como son pequeños Pues ahí los coge Y abre Y abre Y los tiraste Por arriba Así Ok Ok Rafa Rafa, empezando con toda la energía Y como debe de ser ¿No? Con el primer punto para tu equipo También un punto importante obviamente para ti Por tu porcentaje Sabes que es día importante Este domingo de eliminación ¿Te sientes presionado? ¿Te gusta la presión en este momento? Definitivamente me he acostumbrado a la presión No me siento mal Me siento tranquilo Entonces yo creo que mientras más presión me metes Más tranquilo me siento Este circuito he aprendido a tener un poco más de cuidado Entonces ahí voy El tiro está complicado Entonces nomás es mantener la calma Oye, y el primer tiro Me acabas de decir Está complicado ¿Ya habías tirado de esa manera? ¿Ya te había tocado en una ocasión anterior? No, de hecho los de la tercera taba o este Kelvin me dirigieron ahí algunos tips Porque yo no había tocado los chacos Ok Entonces ahí sí Hasta me le quedaba viendo al chaco Así como para ver cómo era Pero bueno Sí como que siento que le hallé el triqui Entonces esperemos que se repitan más puntos Exactamente Muchísimo éxito el día de hoy Rafa Gracias Cheli La pizarra está 1 a 0 a favor de los contendientes Vamos con la siguiente Seguimos en la batalla por la permanencia 1 a 1 el marcador A continuación batalla de caballeros Por los famosos Dave Zappelde Y por los contendientes Joseph Padilla Concentrados ¿Listos? 3, 2, 1 A toda velocidad Aquí viene Joseph Padilla Llegó el día viernes Dale, 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 dale El último reemplazo del equipo de los contendientes El mexicano de California Entrenador personal Una vida dedicada al deporte A la ayuda de la comunidad Buscando su primer punto de la temporada El día viernes no logró victorias Pero dejó un buen sabor de boca Con su velocidad en el circuito de la mina Aquí enfrentándose A Dave Zappelde que ya conoce el circuito Ponle y vente, ponle y vente Saca ventaja Leve ventaja Joseph Padilla Están muy parejos La verdad Entran al mismo tiempo A la alberca Eso, eso, eso Colocan la primera pesa Coloca la segunda Zappelde un poco más rápido Buen ritmo el de ambos ¡Vamos, Dios! Empujan la estructura metálica Y van a llegar al mismo tiempo Al área de la puntería Atención Búfalo Atención Carolina del Norte Aquí está Dave Zappelde Luchando por las mujeres de su equipo Joseph Padilla No tiene ni siquiera dos días en la competencia Este es su segundo día en la competencia Y por eso Su porcentaje de victorias No entra en la discusión Para el duelo de eliminación Uno para Joseph Dos para Dave Zappelde Eso Dos para Joseph Dale, todo, dale Están parejos Atención Lanza Padilla ¡Vámonos, vámonos! Ya lo coloca Le queda un munchaco A Dave Zappelde Que ya lanza ¡Falla! Comienza a lanzar los esféricos Joseph Padilla Eso ¡Eso! Uno para Joseph Padilla Coloca uno en posición El mexicano de Los Ángeles ¡Vámonos! Regresa el entrenador personal Los quiere liquidar ¡Lanza Padilla! ¡Y Joseph Padilla! Coloca su primera victoria Su primera victoria De la temporada Dos a uno A la pizarra A favor del equipo De los contendientes Y el tiempo de Joseph Padilla ¡1.54! Joseph Primer punto Aquí en Exatron Estados Unidos Primera vez en este circuito ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal Tus emociones En este momento? Pues sí Estaba un poquito Emocionado Un poquito nervioso Pero cuando ya Empiezo a correr Ya me siento Más natural Pero como Primera vez Sí me sentí un poquito Más lento Pero yo creo que voy a Ponerme más rápido Estaba pensando mucho En mi equipo No quiero que nadie se vaya Yo sabía que El punto va a ser muy importante Pero como dice Cowboy Nadie pierde Nomás aprendemos Eso es lo que estaba pensando Pero al último del día Yo quería Ayudar al equipo mucho Y lo estás haciendo Perfectamente Aparte también Con tu energía Que traes Lo has hecho increíble La puntería Ya Yo te he visto La verdad que lo haces Súper bien Pero ya habías En algún momento Aventado chacos En tu vida No Pero jugando con estos Sí Pero Eso es todo Pero nunca los ha tirado Sí practiqué con las pelotas Con la soguita Pero Ahí como le di un poquito La maña Y Practicando con las pelotitas Le estaba haciendo Así como más spin Yo creo que eso Me agarró más natural Y pues Estoy como Agarrando muchos tips De mi compañero Si de ahí Eso trabajo por el Rafa So yo quería Darle la oportunidad Pero para Como Darte la pregunta Nunca Con las nunchucks Nunca Dos a dos La pizarra En el juego Por la permanencia Golpe y contragolpe A continuación Por los famosos El Tarzán de las Arenas Jacobo García Y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr Concentrados Listos Tres Dos Uno Velocidad Asegurada en esta carrera Vamos, vamos Fuerte Buenos atletas los dos Es una realidad Horacio Gutiérrez Jr Se han enfrentado Siete veces Tres victorias para Jacobo Cuatro para Horacio Gutiérrez Jr Vámonos Vámonos Le gana Enfrente a frente El cara a cara Al experimentado Jacobo García Un líder Para el equipo Aquí están los dos De los rojos Para el equipo De los famosos Aquí está Horacio Va a colocar al segundo Eférico Recuerden La situación del equipo Azul esta semana Los caballeros Bajo amenaza Por el porcentaje De victorias El de menor porcentaje Es el brujo Rafael Soriano Pero Horacio Está en la conversación Las piernas Las piernas Jesús Levanta la lápida Parejos los dos Van a llegar prácticamente Al mismo tiempo Al área de la puntería Motivado Horacio Gutiérrez Jr El del Paso, Texas El viernes Se llevó una medalla De salvoconducto Comienzan a lanzar Falla Deben colocar tres En posición Deben quedar colgados Enredados En cualquiera De los cuatro tubos disponibles A lanzar el luchaco Falla Con las dos manos Lanzó Jacobo Uno para Horacio Dos para Horacio Dos para Horacio Gutiérrez Jr Atención Falta uno Horacio Dos a dos La pizarra Estamos en el juego Por la permanencia Domingo Semana número 13 De la competencia Más feroz del planeta Otro para Horacio Y ahora Van a lanzar los esféricos Sigue lanzando Jacobo Coloca uno Falla Horacio Coloca el segundo Jacobo Estuvo cerca De colocar el tercero El tarzán Se le cae el esférico Horacio Necesita precisión No puede ser muy duro El disparo Porque se cae De la plataforma Ya lo coloca Jacobo Un esférico Para Horacio Lanza Jacobo Falla Lo puede liquidar Horacio Lanza Horacio Lanza Horacio Y el punto El punto es para Horacio Gutiérrez Jr 3 a 2 La pizarra A favor del equipo De los contendientes Y el tiempo de Guti 2.16 Pero te digo que O sea Lo más alto Mejor La probabilidad Son cuatro barras Sí Porque puede caer La luz de abajo No, era más como Gloveadito O sea Gloveadito No, sí puede dar la vuelta Pero sí Si iba como más hacia arriba Tenía más chance de caer Cuando tú la tirabas Hacia pam Y se devolvía Eso Agarraba velocidad O sea Real no más Así como si Lo mismo Pero más suave Velocidad Asegurada en esta carrera Eso Iniciamos la segunda ronda De emparejamientos 3 a 3 La pizarra Y a continuación Duelo de caballeros Por los famosos Dave Zappell Y por los contendientes En León Azul Octavio Dapo González Concentrados ¿Listos? 3 2 1 Debutan los dos El día de hoy Eso A toda velocidad Pura fuerza Debuta en León Azul El día de hoy A toda velocidad Pura fuerza Ya pasó Dave Zappell Perdió en su primera pasada ¡Vale! Quiere poner la primera victoria Personal Ayudando a las mujeres El día de hoy En el juego Por la permanencia Aquí está León Azul Sacando ventaja Únase a la conversación Estamos en todas las redes sociales Como arroba Exatron Estados Unidos Usted puede utilizar Muy bien León El hashtag Exatron E-E-U-U Hashtag team famosos Y hashtag team contendientes Que equipo Se llevará al juego Por la permanencia Atenta Ana Parra Atenta Norma Para Foxe Que acompañan El recorrido Recorrido Que ya completó Octavio Tavo González Y ya llega al área De la puntería A trabajar en la primera etapa Lanza Tavo Falla Vuelve Lanzar Excelente León Uno para Tavo Uno para Zappel Recuerden ya Zappel pasó Y perdió en su primera pasada Debutando El día de hoy En León Azul Dale, dale, dale Uno para cada uno Como pueden ver Muchos atletas Comienzan a cambiar el tiro A ver con cual lanzamiento Se sienten más cómodos Dos para Tavo Busca el tercero Falla No es sencillo No son muchos Los atletas Que están familiarizados Con esta arma Tradicional Falla los dos Le queda uno A Tavo Ahora sí Dos para Zappel Buscando el tercero Cada uno Ya lo consigue León Azul Atención San Antonio Texas Aquí está el Reggio Coloca uno El León Buscando el segundo Puede ser Y se queda Punto para León Azul Comenzando la segunda ronda De emparejamientos Pone la pizarra Cuatro a tres Seguimos en el juego Por la permanencia Y el tiempo Del León Azul Uno cincuenta y nueve Tavo Tavo Primer punto para tu equipo No pasaste en la primera ronda Pero dando la cara por él ¿Crees que la fortaleza Aparte de que ustedes Traen obviamente una meta El día de hoy La fortaleza está ayudando En como en su performance En cómo se están desenvolviendo El día de hoy Claro La verdad es que la fortaleza Pues principalmente a mí Me ayuda mucho Porque tengo un buen descanso Las camas son Mucho más cómodas Más amplias Y creo que a mí me favorece Eso Descansar bien Y venir aquí con todo Tavo Por otro lado Luchando por tu compañero Rafa Que empezó desde el principio Contigo esta competencia Te da un extra de motivación Claro La verdad es que siempre El día de eliminación Es un día muy importante Siempre vengo y dejo todo Por mi equipo Obviamente no No queremos estar en esa situación Y bueno Sabemos que En este caso Estamos dos hombres en peligro Así que hay que dejarlo todo Como siempre lo haces Y yo creo que Si se te ve diferente El estar en la fortaleza Vienes con más energía Y hasta con Más sonrisa en la cara Te veo Felicidades Para ustedes en casa Si quieren conocer más De Tavo Y de los contendientes Vayan a telemundo.com Diagonal Hexatlón Duero de velocidad De potencia De concentración Calma Calma ¿Qué batalla La que estamos viviendo En el juego Por la permanencia El día de hoy 4 a 4 La pizarra A continuación Por los famosos Javier Sintrón Y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. ¿Concentrados? ¿Listos? 3 2 1 Se enfrentaron El día viernes Por una medalla De salvoconducto La victoria fue para Horacio Atento el paso Texas ¿Dónde está la gente de Texas? Pendientes aquí De Horacio Gutiérrez Jr. Si quieren ser parte De Hexatlón Estados Unidos Vayan a Hexatlón.com Llenen la suscripción Queremos conocer tu historia Comparte tus fotos Tus videos Ya vente por el medio Eso Todas tus habilidades deportivas Y tu pasión por el deporte Y también por la competencia Más feroz del planeta Así como lo hizo Horacio Gutiérrez Jr. Así como lo hizo Javier Sintrón Por eso están aquí No importa Si eres contendiente O eres famoso Aplica Llena la suscripción La última De una Eso Llega primero El área de la puntería Javier Sintrón Se tropieza Horacio Gutiérrez Jr. El viernes Le ganó la batalla Horacio Gutiérrez Jr. Por la medalla De salvoconducto Y en el primer día De competencia De Horacio Gutiérrez Jr. En el circuito De la alberca olímpica Javier Sintrón Le ganó por un tiro El vehículo cero millas Uno para Javier Uno para Horacio Vaya Javier El segundo para Horacio Saca ventaja En el área de la puntería Buena batalla La que estamos teniendo Pareja Un golpe y contragolpe Un toma y dame Ahora lo puede definir Horacio Que busca su segunda Victoria del día Lanza Horacio Coloca la primera Otra para Javier Ahora Javier Es el que puede liquidarlo Si se apura Y tiene precisión Le queda uno a Horacio Lanza los dos El esférico de Javier Casi tumba el de Horacio Si eso sucede Tiene que volver A lanzarlo Horacio Lanza los dos Y Horacio Gutiérrez Jr. Pone su segunda Victoria del día 5 a 4 La pizarra Conectado Enchufado El hombre del paso Texas Le limpian los zapatos Le punen los zapatos Y el tiempo de Horacio 1.55 Javier No se si te estas dando cuenta Pero Las personas que estan sentenciadas O el grupo de personas Que estan sentenciadas Son los que estan haciendo puntos En los azules los hombres En los rojos las mujeres Te sientes un poco frustrado Se que estamos acostumbrados A verte hacer punto Por tu equipo Si Realmente me siento un poco triste Ya que mi equipo siempre Como tu dices Esta acostumbrado a verme Dar los puntos Para el equipo Y pues hoy Un día tan importante Como hoy O sea No se me estaba dando Ahora ajuste Me queda así De tener la victoria Pero lo importante Es que esa tron Te da revancha Y esto no se ha acabado Y ya estoy ansioso Por pasar de nuevo Para reponer esto Para mi equipo Y brindarles ese punto Que se merecen las mujeres O sea En este momento Tú Ni siquiera Te has caído Un poquito Por lo que está pasando No Lo importante Es mantener la energía Positivismo Aunque yo pierda El equipo Lo puede reponer El punto que yo no di Y aunque yo perdí No me puedo sentir triste Porque la energía negativa Se contagia La realidad Es que me siento triste Pero no se lo puedo mostrar A ellos Así que Van a haber otras oportunidades Y esto no se ha acabado Creo que voy a volver a pasar Y vamos a dar ese punto Si Dios lo permite Sé que no se está dando el punto Pero bueno Lo estás dejando todo Y eso es lo que debes de importar Así es Vamos con todo La pizarra está a 5 a 4 A favor de los contendientes Vamos a ver la siguiente carrera Por las mujeres 6 a 4 La pizarra a favor del equipo De los contendientes En el juego Por la permanencia A continuación Dos experimentados Por los famosos Jacobo García Y por los contendientes El brujo Rafael Soriano Concentrados ¿Listos? 3 2 1 6 a 4 La pizarra A favor del equipo De los contendientes Fuerte, fuerte, fuerte Aquí Rafael Soriano Luchando por su vida Es el caballero Con el menor porcentaje De victorias En el equipo De los contendientes Si perdiera el equipo azul Vámonos Él iría de manera inmediata Al duelo de eliminación Empuja a la estrella gigante Y le saca ventaja A Jacobo García Hoy luchando Por las mujeres De su equipo Coloca el primer esférico Rafael Ya logró victoria El día de hoy Ya coloca el segundo Jacobo García Recuerden En el equipo De los contendientes La baja El día de hoy Es la del vaquero Kelvin Noé Rentería Que se recupera De molestias musculares En una de sus piernas La pierna derecha Y la única baja Del equipo de los famosos Es la de Eric Alejandro Showtime Que se sigue recuperando De un fuerte golpe Que sufrió En una de sus rodillas Pero está Recuperándose Falla Rafael Cuidado con la barra abajo Falla el segundo Buscando el primero Dale, dale, dale Viene Jacobo Falla Vuelve a lanzar Tienen que colocar Recuerden En posición 3 En cualquiera de los tubos Uno para Rafael Dos para Rafael Lanza Rafa Falla Dale, dale Regresa Rafael Soriano Le queda uno Rafael Lanza el brujo Y los coloca en posición Le quedan dos esféricos Viene el brujo Por la victoria Lanza el primer esférico Se queda en la plataforma Lanza el segundo Y también se queda Y Rafael Soriano Con su segunda victoria Del día 7 a 4 La pizarra Comienza a alejarse El equipo de los contendientes Hay magia en la puntería Aparece el brujo Y su tiempo 1 a 34 Después de 4 victorias Seguidas la pizarra Favorece al equipo De los contendientes 8 a 4 Seguimos en el juego Por la permanencia Y vamos a iniciar La tercera ronda De emparejamientos A continuación Por los famosos El tarrezán de las arenas Jacobo García Y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. Concentrados ¿Listos? 3 2 2 1 Horacio Gutiérrez Jr. Ha sido importante El día de hoy Para los caballeros Del equipo de los contendientes Ritmo perfecto para él En el circuito de fuerza Además debutó hoy En este circuito Y le ha ido bastante bien Del otro lado Un experimentado Un hombre que vino En la segunda temporada Y llegó a la final Aquí está Jacobo García Se enfrentaron En la primera ronda De emparejamientos Y ganó Horacio Gutiérrez Jr. Hacemos historia En esta quinta temporada Más de un millón De dólares En beneficios A repartir Número récord Y además Un campeón Y una campeona Lo que ustedes Están esperando Y cada uno de ellos Se va a llevar 200 mil dólares Empujan los dos Aquí está Horacio Gutiérrez Jr. Del Paso, Texas Saca ventaja Leve ventaja El hombre de Los Ángeles, California Atención los mexicanos Aquí está la viva representación En las arenas más feroces del planeta Lánzan los dos y fallan Cuidado, cuidado Buen duelo El que estamos viviendo en el juego Por la permanencia Un equipo de los contendientes conectado Imparable Intratable hasta el momento Venga, venga Pero esto no ha terminado No se acaba Uno para Jacobo Uno para Horacio Venga, venga, venga Venga, venga Respira, respira Deja ir la mano Lanza Horacio Dos para Horacio Tres para Horacio Bien, bien, bien Ya coloca los tres primeros en posición Y ahora trabajar con los esféricos Buscando otra victoria Para el equipo de los contendientes Sigue lanzando Jacobo García Le queda una a Horacio Gutiérrez Jr. Se prepara Guti Lanza el del paso Se queda corto Sigue lanzando Jacobo García Sigue trabajando El tarzán de las arenas Lanza Guti Gutiérrez Jr. Y otro punto Otro punto Para el hombre del día Para el equipo De los contendientes Lo baila Horacio Gutiérrez Jr. 9 a 4 La pizarra Match point Para el equipo De los contendientes Y el tiempo de Horacio 1.53 Lo dejan todo Jacobo, momento frustrante para el equipo Sé que has pasado ya varias veces Tú eres alguien que ajusta siempre Y siempre en la segunda pasada Sí o sí Haces el punto Pero bueno El día de hoy Te he visto con los chacos Principalmente batallar, ¿no? ¿Qué crees que esté pasando ahí? Sí, yo creo que simplemente No se me dio Intenté de la manera que Me la explicó mis compañeros Pero no se me dio Cambié Y tampoco se me dio Es uno de esos días Que no se te da Ajá, exactamente Creo que Al final Yo se lo dije a Javier La buena vibra está ahí, ¿no? La buena intención Ustedes están dando el 100% Y pues Hay cosas que de repente Se salen de las manos Sé que Ese es un tipo de tiro Que no puedes practicar Que le tienes que entender Ahí en el mismo momento Pero bueno Lo importante de que Esto no se ha acabado Todavía sigue para la Fox Y darle la mejor energía A tu equipo, ¿no? Es todo Este duelo es determinante Atención con lo que pueda pasar En esta carrera 9 a 5 en la pizarra Sigue el match point Para el equipo de los contendientes Que solamente necesita Una victoria Para llevarse el juego Por la permanencia Y evitar el duelo de eliminación A continuación Por los famosos Dave Saffelde Y por los contendientes El brujo Rafael Soria Concentrados ¿Listos? 3 2 1 A una victoria El equipo de los contendientes De evitar el duelo de eliminación Momento especial Momento especial para el brujo Rafael Soria Que lleva ritmo perfecto el día de hoy Que es el caballero del equipo azul Con el menor porcentaje de victorias Si perdiera el equipo de los contendientes Rafael iría de manera inmediata Al duelo de eliminación Tiene toda la responsabilidad en su mano Momento especial para él Para evitar eso Para cerrar el circuito Aquí está Dave Saffelde Con el equipo de los famosos Béisbolista profesional Con experiencia en las grandes ligas Sabe lo que es la presión No es un problema para él Los problemas se presentan En el área de la puntería El día de hoy Ha sido complicada Para Dave Saffelde Ha pasado dos veces Dos derrotas Pero aquí quiere revancha Quiere ganar Quiere poner el punto Para el equipo de los famosos Ya llega Rafael Soria Y va a comenzar a lanzar el Brujo Coloca el primero Motivado Rafael Soria Coloca el segundo Coloca uno Saffelde Ya coloca el tercero el Brujo El segundo para Saffelde Falla Saffelde El Brujo Rafael Soria Venga, venga, venga Le queda uno al Brujo Le queda uno al Brujo Rafael Soria Por la victoria el Brujo Se queda corto Sigue lanzando Saffelde Quiere más que el Brujo Lanza el Brujo Se queda corto Se queda corto Saffelde A un esférico Los contendientes De llevarse la victoria Falla el Brujo Falla Saffelde Regresan ustedes Lo vibran en la casa Familia de los contendientes Familia de los famosos Lanza Rafael Soriano Y Rafael Soriano lo celebra Su tercera victoria personal Se libra Se libra Rafael Soriano Del duelo de eliminación Gana el equipo de los contendientes El juego por la permanencia Y vamos a repasar Los tiempos más rápidos Presentados por Xfinity Por las mujeres La más rápida Norma para Fox Con 1.30 Y por los caballeros El más rápido Rafael el Brujo Soriano Con 1.34 Nos vamos de inmediato Al duelo de eliminación Y sabremos Qué atleta Qué mujer Enfrentarán el duelo final A Nicole Díaz Bien Eso Excelente Lo estás haciendo muy bien Venga Muy bien Eso 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 Ya cayeron Venga Tranquila Tranquilito Tranquilito Lo está Rafael Soriano Y Rafael Soriano lo celebra Su tercera victoria personal Se libra Se libra Rafael Soriano Del duelo de eliminación Gana el equipo de los contendientes El juego por la permanencia Gracias